Mariana Torres, quien interpreta a Lupita D'Alessio en la serie Hoy voy a cambiar, proyecto que cuenta la historia de la llamada Leona dormida, reveló cuál fue la primera escena que grabó en la serie. Mi primer llamado fue de incluso de escenas ya de cama, me pidió el director así de, te quiero que fuera todo, o sea, te sientes con la confianza obviamente, y yo está bien, si eso tengo que hacer, si tú crees que es necesario, yo lo hago. O sea, yo me entregué al 100% al personaje, y quedaron unas escenas así muy fuertes, que yo tampoco nunca había hecho, pero muy bien cuidada, ¿sabes? Se ve muy lindo. Torres espera conocer pronto a Lupita D'Alessio. Felicitarla más bien, porque al final de cuentas hoy tiene a su familia unida, hoy está limpia, hoy es una mujer que sigue vigente, que sigue siendo exitosa, entonces es de aplaudirse y de reconocerlo. Hoy voy a cambiar, se estrenará en septiembre con las estrellas. Jorge Nieto, hoy.